El primer laboratorio de simulación y respiración cardiopulmonar y cerebral quedó inaugurado en la provincia de Matanzas. Con el nombre del Dr. Manuel Lima Fernández, pionero en cuidados intensivos coronarios en Cuba y en el territorio de Murino, este nuevo espacio permitirá la formación de socorristas y especialistas de medicina crítica y emergencia a partir del aprendizaje y el entrenamiento motor. La remodelación y mantenimiento de la obra en el Hospital Ginecostétrico José Ramón López Tabranes contribuirá a la preparación para salvaguardar la vida de cada persona, así como de las gestantes y sus pequeños. Permite que el estudiante, el especialista, el que incluso quiere incorporarse como socorrista, que tenga un escenario donde pueda practicar libremente sin hacer daño, porque en situaciones donde el paciente tiene peligro no debe actuar la persona más inexperta y cuando creamos un equipo de trabajo actúa siempre el más experto. Cuenta con equipamiento, maniquíes e insumos, así como materiales audiovisuales que permitirán conocer cómo actuar ante un evento de múltiples víctimas o la atención rápida al paciente. Aquí podemos incluso trabajar la vía aérea, trabajar las compresiones torácicas, trabajamos también cualquier edad, es decir, lo mismo un niño, un bebé, un adulto, un adulto, una mujer embarazada, trabajamos incluso dos perfiles, el perfil de trauma y el perfil cardiológico. Reconocimiento especial recibieron los médicos y personal que intervinieron en la materialización de esta obra que ratifica las palabras de nuestro líder histórico Fidel Castro Ruz, El futuro de Cuba es de hombres de ciencia. Desde Matanzas, Lil Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.